Luego de haber salvado al Nottingham Forest del descenso, el portero costarricense Keylor Navas ya comienza a ser buscado por diferentes equipos en Europa, pero en las últimas horas ha llegado a surgir la posibilidad de que regrese al futbol tico, según el presidente de un grande de ese país. Pero si quieres saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. Keylor Navas volvió a adquirir mucha popularidad en el mercado de pases tras su brillante actuación con el Nottingham Forest. Recordemos que el tico llegó a mitad de temporada con la misión de salvar a este equipo del descenso. El objetivo al final se logró, pero ya Navas ha dicho adiós al Forest, ya que su préstamo ha concluido por lo que debe regresar al PSG para definir qué pasará con su futuro, si continúa con el conjunto parisino o busca ser cedido o bien vendido. Las propuestas después de la hazaña que logró con los Tricky Trees no han faltado y en la Premier League varios grandes quieren al tico, así como un grande de España, pero nada concreto. Lo que sí sorprende es que su antiguo equipo, el Deportivo Zapriza, tiene el deseo de que el guardameta regrese al club. Recordemos que Navas debutó profesionalmente con los Murados en el año 2005, con quienes logró ganar seis campeonatos de liga y una copa de campeones de la CONCACAF. Incluso estuvo en la plantilla de los Murados para el campeonato del Mundial de Clubes. Por lo que el presidente de Zapriza tiene la ilusión de que su más grande figura retorne al equipo y fue tras ganar la Copa 38 que dijo lo siguiente Juan Carlos Mora. Se vale soñar, se vale soñar, yo no sé si para seis meses, pero como mínimo ojalá un partido que él se vuelva a poner la morada sería algo espectacular. Creo que todavía falta porque a él le queda mucho fútbol por delante todavía, pero sí, eso sería maravilloso. Tengo buena relación con Keylor, yo sé que le tiene cariño al Zapriza y vamos a ver qué pasa. La realidad es que en este momento el costarricense no tiene pensado en retornar siquiera al continente, pues su futuro quiere que siga siendo en la élite de Europa. Por lo que ese sueño, al menos por ahora, está lejos de suceder para los aficionados y el presidente morado. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de un regreso de Keylor Navas a Zapriza? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!